Bueno estamos en el área de la feria donde continuamos las diferentes actividades una gran presentación gracias a la orquesta de la alcaldía, a la de la asamblea y a los diferentes conjuntos que han estado aquí en el día viernes donde empezamos y arrancamos con esta feria mañana sigue la venta de legumbres desde las 8 de la mañana y bueno también queremos aprovechar para seguir felicitando a todos esos padres que están aquí con nosotros y bueno seguimos entregando premios, cariños y a todas estas personas que como siempre trabajan en equipo, nos apoyan y seguimos buscando la manera como lograr ser agradecidos porque Panamá tenemos que seguir trabajando en equipo así que juntos somos Panamá, Felida del Padre en 2017 estamos aquí celebrando el Padre estamos en la feria, mañana continuamos con la feria pero hoy hemos tenido grandes artistas panameños como nacionales y aquí vemos a papás de nuestro corregimiento y vecinos que han venido a disfrutar de un día en homenaje al padre la Junta Comunal de Juan Díaz y el diputado Javier Sufri estamos aquí para atenderles y servirles con mucho cariño y ahora está en Panamá y ahora está en Panamá y mira como dice mi gente la Junta Comunal de Juan Díaz y el diputado Javier Sufri esa es la morena que yo quiera más esa es la morena que yo quiera más esa es la morena que yo quiera más pero con toda esta gente son rosa Pero vamos a celebrar Esa es la moneda Que yo quiero amar Esa es la moneda Que yo quiero amar Esa es la moneda Esa es la moneda Esa es la moneda Que yo quiero amar Yo con ella me quiero Esa es la moneda Que yo quiero amar